Fue hace... 84 años. Ok ok, sé lo que muchos preguntarán, pero primero dejen que les dé una explicación. Bueno no quiero enrollarme más en esto, así que vamos al grano. Lo primero, es que disculpen a todos por no subir vídeos durante estos ya casi 4 meses, entonces sinceramente nunca me imaginé tardar tanto, a pesar de que mi rutina es de al menos subir un vídeo por mes, o si es que está buena la cosa, 2. Deben entender que subir vídeos ya no es muy fácil como en años pasados, debido a que tengo otras responsabilidades, y claro, lo principal de todo, mis dibujos, en los que tuve grandes problemas porque mi tableta original ya se estaba muriendo, así que tuve que ahorrar algo, y mediante donaciones gracias a mis seguidores, pude comprarme una nueva tableta, completamente distinta a la otra. Lo segundo, que va de la mano con el primer punto, es como dije, las obligaciones, ya que la situación con el Porongavirus está muy jodida, y más con el pinche Diros, que está evolucionando como un Pokémon, por lo cual salir a la calle a conseguir un trabajo, comprar víveres, o ir a la farmacia se ha vuelto muy pero muy difícil, por el miedo que provoca toparse con alguien que esté infectado. El tercer punto, que si bien no tiene que ver mucho con mi ausencia, es que tuve un pleito, entre muchas y muchas comillas, con dos sujetos. El primero fue porque no quería hacerle un dibujo gratis con una cosa bizarra, en el cual le respondí de manera muy amable, y sin nada de insultos, que por favor no siga insistiendo. Y aún así, por esa simple respuesta, el muy baboso hace un vídeo sobre lo que le dije, ¿por qué? Ni puñetera idea. El segundo es hacia un usuario, donde comenté que no estaba de acuerdo con uno de sus vídeos de shipeos de MLP, que ya los borró, y a raíz de eso, este individuo hizo un vídeo también borrado, donde se hace la víctima, y dice cosas que a cualquiera le darían risa. Ya que hay un, un usuario, que así me hitió, o sea, este dibujos, o sea, ese... No sé si es chico o chica, que dibuja bien, pues, me hitió, y también se burló de mí, diciéndome que le da gracia, pues, que como shipeos pique, pero ya, debido a las críticas de ese usuario, que no sé cómo se llame, que es de dibujos, pues, me hitió. Por cierto, si tú, el que me insultó, diciéndome que, que le, que te da gracia, de que yo shipeos pique, pues, te recomiendo decirte que, te quiero decir que, no voy a hacer caso a tus críticas, y siendo, mmm, siendo sincero, me has decepcionado, porque, o sea, yo te admiraba en secreto, pero, debido a las críticas que me hiciste, me han hecho ver cómo eres realmente. Así que, hit, llame lo que quieras, pero al final, tus comentarios no me afectan. De hecho, no me afectan los comentarios negativos. O sea, yo promocionaba su arte en mis vídeos, pero así es como me pagó, que mala onda. Se nota que el tipo tergiversa todo a su conveniencia. Pero bueno, al final me pidió disculpas por privado, y no sé por qué, ya que no dije nada malo, ya que mi intención no era ofenderlo para nada. En fin, olvidémonos de estos tipejos. Y cuarto y último punto. Es porque estoy haciendo el guión para la continuación del vídeo, la llegada de Starlight, el cual se llamará, Asedio. Y este será una película. Así es, una película, solo que aún no sé exactamente cuánto será la duración, pero pienso ponerle todo mi esfuerzo y edición posible, para que sea un vídeo, si bien no perfecto, al menos que sea decente. Pienso hacer otro tipo de vídeos, como los de Garry's Mod, entre otros. Sin embargo, voy a estar un poco más ausente este año, por lo que espero que entiendan, y les ruego que no me apresuren, ya que quiero tomarme mi tiempo. En fin, eso sería todo lo que tengo que explicar. Si tienen algunas dudas, pueden decirlo en los comentarios. Pero bueno, por mi parte sin más que decir, nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!